Este lunes por la tarde, un jaguar arribó al bioparque municipal Vestipacos, ubicado en el macro distrito de Mayasa, en La Paz. Esta reubicación se produce tras el cierre del bioparque Playland Park en Santa Cruz, que no cumplía con los estándares necesarios para el cuidado de estos animales silvestres. Además, se anticipa la llegada de otros felinos al recinto municipal a lo largo de esta semana. Un jaguar de Santa Cruz, de otro centro de custodia, ha sido derivado por la autoridad ambiental competente, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, al bioparque municipal Vestipacos. En el bioparque contamos con las condiciones necesarias de la superficie, de los ambientes para estos jaguares que van a llegar. En total van a llegar tres, ahora ha llegado uno, y paulatinamente durante esta semana van a llegar dos más, y posteriormente dos pumas también. Entonces vamos a contar con cinco felinos mayores, cinco felinos grandes, y van a estar en ambientes totalmente adecuados. Aparte, contamos con veterinarios especializados, que tienen mucha experiencia en el manejo de fauna silvestre, y guardaparques también, que tienen gran experiencia para el cuidado de nuestra fauna. Contamos con un presupuesto también adecuado, con un hospital veterinario, y reunimos con todas las condiciones necesarias para albergar estos animales. Ahora ha llegado un jaguar hembra de siete años, actualmente está un poco aletargada por el viaje, está un poco adormilada, no la podemos ver. Ahora, por ejemplo, la jaguar no se queda sola, se quedan dos veterinarios y un guardaparque de turno. Las 24 horas va a seguir siendo monitoreada, se va a hacer un seguimiento exhaustivo de las condiciones en que está la jaguar. Vamos a ver a qué hora despierta, cuáles son las condiciones, cómo está su comportamiento, y una serie de características sobre su salud animal. Los albergues de los jaguares están acondicionados, tienen paja suficiente para que puedan estar con calor adecuado. Otros animales, otra fauna que también albergamos aquí en el bioparque, tienen temperaturas adecuadas con ojos infrarrojos, con pocos rojos, también los albergues tienen telas polares que les dan cierto calor. Para el tema de invierno, tenemos un plan de invierno que lo aplicamos principalmente a especies tropicales o subtropicales. ATV informa.